Pero esta ala media no es estorbosa 45 mayoreo Tenemos clientes, no, a mí no me da un color muy vivo Ay, está bien padre Qué bonito, en rosita Y la bolsa es distinta No son nada estorbosas No, no es estorbosa Hola bonitas y bonitos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho por darle click a este nuevo video Que como ya lo vieron en el título El día de hoy estamos grabando en su tienda favorita de sombreros, de gorros, de gorra Sombrero para bebé, para niña, para adulto, para dama, para caballero Para los del norte, para los del centro, para todo México Estamos grabando en Xochitl y Valle Esta tienda que a ustedes siempre les gusta Ya les había grabado aquí, yo tiene como unos dos meses que les grabé hace muy poquito Porque se acababan de mudar y bueno, ya están en una tienda grandototota Ya saben que esta es de mis tiendas favoritas Porque es una tienda, es una empresa mexicana Es una tienda donde pues surten de muchos lugares Hay mucho sombrero nacional, hay mucho sombrero hecho en México Bonitas por favor, apoyemos a nuestros fabricantes mexicanos Aquí tenemos mucho sombrero que de Palma, que de Oaxaca, que de Chiapas, no sé Ahorita nos explican bien, yo no me acuerdo de dónde Pero hay mucho sombrero nacional, mucho sombrero bonito que vale la pena comprar Aparte ahorita el calor está fuertísimo, yo vengo así súper acalorada Hoy no sé por qué no me traje mi sombrero Pero ya me han visto últimamente en muchos videos que ando de sombrero Bueno, ya saben que los sombreros que yo uso son de aquí De esta tienda, de la tienda que tiene las cosas más bonitas Y que siempre se preocupa por surtir sus pedidos como deben de ser A tiempo, en forma, les mandan fotos, les hacen videollamada Bueno, la atención es excelente aquí en Xochitl y Valle Por eso es que a mí me encanta grabar en esta tienda Y bueno, mi niña, si tú eres nueva en este canal o si no sabes que Xochitl y Valle Ya no están en Colombia, te voy a enseñar dónde están Te voy a enseñar cómo llegar desde la calle para que cuando vengas No te me pierdas aquí en el centro Vámonos para afuera Muy bonita, les voy a explicar cómo llegar Esta es calle Apartado, está súper súper ubicada Esta de acá es República de Argentina No hay pierde, esquina de Apartado y Argentina Se van a encontrar de este lado con la Plaza César Y de este lado está la Plaza de Celular Aquí adentro es donde se encuentran Xochitl y Valle Pero ya cuando ubiquen este edificio Lo que vamos a hacer es caminar sobre la calle Argentina Se van a ir por el pasillo del lado izquierdo Van a pasar todos estos puestos Ahora si tú vienes en martes Acuérdate que los martes no hay puestos El horario de atención aquí Es de 10 de la mañana a 6 de la tarde Pero yo te recomiendo que te vengas como a las 4 y media más tarde Para que alcances excelente tiempo para poder surtir tu negocio De este lado está el puesto de las pizzas Que siempre tienen mucho, mucho trabajo Y aquí es donde está la entrada de la plaza Vean, aquí está Esta es la Plaza Color Vino De este lado en la naranja Es donde se encuentra la entrada de la Plaza de Celular Es el número 78 de República de Argentina Es la entrada de unas escaleras Y nos vamos a pasar corriendo Porque si no, nos regañan con la música Así que bueno, nos vamos a meter Aquí está un negocio de cinturones Acá hay un negocio de carteras Ropita china Y en el local número 16 Es donde se encuentra la tienda Xochitl y Valle Ya saben que aquí encuentran sombreros para Dama y Caballero Y tienen artículos de temporada siempre Y bueno, nos vamos a meter Les tengo que hacer mención que aquí en este local no hay señal Así que yo les recomiendo que hagan llamadas vía WhatsApp O que manden su WhatsApp para que agenden también su cita Y les hagan su videollamada Y ahora sí, vamos a empezar El día de hoy vamos a grabar con Xochitl A Xochitl no la conocían porque casi siempre grabamos con Elo, ¿verdad? Sí, siempre aventamos, buenas tardes Siempre aventamos a la Elo por delante Por cuestiones personales No está Elo aquí Pero ya saben que la atención aquí en Xochitl y Valle siempre es buenísima Y bueno, antes de empezar Platícanos días, horarios Y cómo manejan las entregas Y las compras aquí en tienda, porfis Pues los días son de lunes a sábado El horario es de 10 a 5 y media Y las entregas Este... Les entregamos en sus camiones O por paquetería Ah, como el cliente lo pida, obviamente El envío lo paga el cliente Sí, sí ¿Yo puedo venir a comprar aquí desde una pieza? Sí, desde una pieza Tres piezas es mayoreo Pero como ya también se había comprometido mi hermana En que si ustedes anuncian que vienen de parte del video Ajá Desde una pieza les damos mayoreo Desde mayoreo, buenísimo Y bueno, Xochitl, vamos a empezar ¿Por dónde nos vas a enseñar? Quiero enseñarle cosas que la vez pasada Elo no les mostró Porque no habían llegado todavía Ok, o sea, tienen mucho producto nuevo, ¿verdad? Ajá, que trabajamos Tenía mucho que no nos llegaba la gorrita de bebé Ajá Diferentes modelos Ay, qué bonita Mira, este es como para recién nacido Ok Y este ya es como para unos 5 o 6 meses Ajá Todo este tipo de producto es algodón Ah, ok Porque ya ven que los bebecitos deben de estar este... También protegidos Esta es la que te gusta Ah, esa es la... Ah, es que él se la quiere cambiar Dice, él traía este que... Este también se puso de moda hace algunos años, ¿no? Sí, sí Pero se sigue vendiendo muchísimo porque yo veo mucho bebé con este Sí, ahorita nos llegó, mira, un gatito Ah, sí, un gatito ¿Cuál es el que quieres? Para su casa Esas gorritas que nos estás enseñando, ¿qué precio tiene? 35 mayoreos Ajá Nos llegó en gorrita y nos llegó en buque Ok Este es como un talla 1, más o menos Ajá Porque a él ya le queda justo Ok Pero están muy, muy bonitos dinosaurios, mici Ajá 100% algodón Lavable con su corredita para que no se les caiga Ajá Suavecito con su protector que les absorbe el... El sudor Ajá Aquí hay otro tipo de modelos, 45 mayoreos Estos ya son para más grandes Ah, ok Estos son más gruesos Ay, qué bonita Pero también todo Tela lavable Con su cordoncito Ajá Así O así Ay, de osito Ese está en 60 60 Mayoreo Oh, bueno, ya saben que las bonitas que digan Yo soy bonita, vi el video Es mayoreo desde una pieza Ok Este... Estos productos tienen un mejor precio por docena Ya saben que en el álbum les especifican el precio de mayoreo y el precio de docena Y cómo vienen los... Los colores Ok Los colores Ajá Ajá De ahí, pues nos seguimos con el sombrero infantil Pues ya les habían enseñado varios modelos Ajá Lo que siempre buscamos es que tengan detalles diferentes Ajá Ajá Todo este tipo de sombreros Tiene ajustadores para que le reduzcan el tamañito Ah, para que le vaya quedando Aunque la niña crezca, le va a seguir quedando Ajá Mira, este no No, estos... Estos no No tienen Pensé que tenían Unos tienen y otros no Ajá Ah, ok, ok Ajustador Para que no se le caiga tan bien, ¿no? Sí, sí, sí Ok, estos por ejemplo son de 55 pesos 55 mayoreo Ajá En la visera Tenemos mucha visera de 35 mayoreo Todos estos modelos no se los habían enseñado Este es de 35 mayoreo También Esta tiene protector solar Oh Vamos a estar trayendo mucho producto con protector solar Ok Porque no, ya ven que la radiación es holanda Ah, sí Pero fuertísima Entonces esta película que ven acá abajo es el protector solar Ajá Y esta igual te cuesta 35 mayoreo Esta trae hasta con una corredita por si van en la bicicleta o corriendo Ah, para que no se les salga Ok Aquí tenemos diferentes diseños de resorte Este, abiertas porque tenemos clientes de que No, yo la quiero que sea de diadema Ah, ok No, yo la quiero que no me lastime Ajá Este, entonces es de resorte Ok En esta de este precio nos llegó A ver, me permite un tantito Ay, qué bonita es esta Este Mira Guau, parece señora de las lomas Está padrísima Casi la mayoría de las chinas de por acá Ya ves que ellas se cuidan mucho su piel Esto de aquí es protector solar Esta Y esta tiene un alambrito para que tú le hagas Le deforma a la que tú quieras A la que tú quieras Y pues si ya no la quieres, este Ya más tarde Ah, no, pues sí, pero La echas a tu bolsa, la enrollas O si ni siquiera traes bolsa Te la pones de diadema Ay, está buenísima Y así no se te olvida Guau Pero sobre todo que tiene protector solar Y ya vieron todo, todo lo que abarca Esta también es muy amplia Porque luego me piden Que sean muy amplias Y que tengan para sacar la coleta Ah, también está súper práctica esta En flores o lisas Igual, 35 mayoreo Cualquiera de estas Tenemos aquí algunas de 25 también Esta que ya saben que es Es como una clásica, ¿no? Sí Esa siempre, siempre se vende Vamos a enseñarles esta ¿Me ayudas? 45 pesos de mayoreo Ah, esa es infantil Ah, qué guapo te ves Desde dos años Hasta como por siete, ocho años Ya viste Te ves guapísimo Aquí tenemos también otras infantiles Ajá De ahí nos seguimos con las viseras De 45 Esta también ya ves que es clásica Muy deportiva Ajá Esta ya también la hemos manejado En otros años Ajá De moñito Esta es de algodón Muy amplias Si te tapa todo esta Sí 45 pesos Esta también era estas Esta es enrollable Y trae protector solar Ah, ok Y esta no me ocupa nada de espacio Si yo me la llevo en la maleta Ok Muy, muy amplias Llegó en esta nueva gama de colores También va llegando En este tipo de tejido Ajá Más amplio Me gusta mucho Porque esta la hace como verse más Más fina Sí, sí se ve fina esta Trae su ajustador de acá Para que le recorra Y mira Ok Igual Qué bonita Protector solar Esta Esta me gusta mucho Ay, también el color Que le llaman como crudo, ¿no? Ajá Ajá Vienen en puros colores así neutros Ok Qué bonita Esta ya la habíamos trabajado también antes Ah, esta es también como que una clásica de todas las 45 mayoreo Todas estas 45 mayoreo Esta ya se las habían enseñado Ay, esa de moñito está preciosa Esta Mira Esta uno podría decir Ay, bueno 55 mayoreo 45 mayoreo Viene más amplia Ah, ok Y su hilo es de algodón Y la gama de colores es muy diferente Ah, sí, sí, sí Entonces son pequeños detalles que hacen la diferencia de precio Ajá Aunque el producto sea el mismo Ajá Bueno, a simple vista lo veo uno igual, pero no Ajá, pero sí Esta ya les había comentado igual mi hermana Esta es de 60 mayoreo y es igual a las de 45 casi casi Ajá Ah, y esta La gama de colores que llegó este año Colores nuevos sería de este año aventaron azules Azul rey, azul cielo Y me parece que es el tono de fuchsia Ok Esta también la manejo en dos precios Esta 60 mayoreo, tengo una más económica Tiene menos colores, pero es el mismo modelo en 50 mayoreo Y mejor precio por docena Muy bien Los sombreros, pues ya los habían visto algunos Estos de qué precios son, más o menos como de viniendo de allá para acá Ah, 65 mayoreo Y luego de aquí para acá, 70 mayoreo Ah, o sea, no son sombreros, o sea, yo los veo y digo Ay, esos antes están como en 180 No, son sombreros muy económicos Sí, este año tenemos dos o tres modelos de coletero Ajá, que también lo piden mucho, ¿no? Sí, 70 mayoreo, ya saben Van a llegar más de a la corta Y esos de allá son a la media y de aquel lado tenemos a la ancha Mmm, qué bonito Ese coletero también se ve así fino, muy bonito Ah, sí, ese es de 90 Ah, de 90, está bien bonito Desde que te lo pones Ah, oye, sí, ¿cómo cambia? Cambia muchísimo, uno diría Pero, ¿por qué? Ajá Bueno, esos se ven bien Ajá Pero estos tienen algo en especial Sí, que hace que se vea como más fino, ¿no? Este coletero es de 70 Ajá Te cubre todo, por aquí sacas la coleta Ajá Lo tengo para que elijas así rayado O en mascada de flores O así con el moño Ajá Ajá Sí, este tipo de sombreros que tenemos aquí También tenía mucho que no nos surtían esta gama ¡Ay, qué bonito ese de mixto! Pero tienen otra caída diferente ¡Ay, está bien bonito! ¡Sí! No, se te ve súper bonito ese Como estos, son de 130 Este que te estaba enseñando aquí Este es de 90 Este no El de brillos ¡Ay, qué bonito! Este es de 120 Ajá Está este otro con sus brillitos ¡Ay, qué bonito está ese también! Y su moño Ah, pero esa parte que tiene brillitos Abajo tiene la brillita doradita Ajá Un brillito dorado súper bonito también Este otro ¡Ay, qué lindo! Es como un boquet A ver, ponte a ver cómo se ve Yo necesito que lo vean puesto ¡Ay, qué bonito! Trae igual para la coleta Le ajustas de aquí Ajá ¡Wow! Estos, el detallito Mira Las costuras Finito, finito, finito Ajá Bien delgadito Y puro algodón Por eso se ve diferente también Este también es modelo nuevo, ¿no? Porque este no lo hemos grabado Ajá Este también 120 mayoreo Vean, este lado también está muy, muy diferente Son detalles, como dices, que hacen la diferencia Sí Ahí tenemos también unos pescadores De mucha calidad 70 mayoreo 110 80 Y vean, qué bonitos se ven Ustedes exhibanlo así para que se vean lindos Por allá andan unas viseras de perlas Ajá 80 mayoreo Estas de abajo ¿Me pasas una ahora, por favor? Vean, qué bonitas están Estas ya las habíamos trabajado antes A la gente le gusta mucho Es que como que la piedra y la perla Llaman mucho la atención, ¿no? Ay, vean qué cosa tan coqueta Ok Y en esto también hay trampita, ¿eh? Porque vamos a tener una más barata Pero el detalle es que esta El hilo es de algodón Ok Y en la otra Empiezan a hacer las costuras más separadas Y el hilo es de plástico Aunque el modelo sea el mismo Y yo cómo voy a decir Yo no sé de esto Cómo voy a saber si es de algodón O es de plástico Ay, vean, qué bonito se mira Guau Se notan las costuras más cerraditas Ajá Y cuando algo es más barato Se ven más abiertas Ok Más abiertas Ajá O brilla, brilla el tipo de hilo Sí, sí, se ve más brillosito Ajá Mira, como algo, no sé Tal vez así como esto Ah Que este Brilla porque es el hilo más plástico Y tiene el agujerito más grande Más grande Ok También ese grandote que está ahí en la mera esquina También ese es nuevo, ¿no? Sí Ese tampoco lo habíamos sacado Este es de 120 Ay, qué cosa tan bonita A ver, póntelo Es que ya puestos, vean Porque a lo mejor dicen Ay, está muy grande Pero vean Para que les cubra bien Tápense el gos y no Ajá, y todo va de acuerdo a sus gustos Sí Porque a mí me gustan más las alas cortas Pero esta ala media no es estorbosa No Y tenemos clientes que no, no A mí dame el más ancho Yo sí Sí, yo quiero ir bien protegida Ajá Exactamente Ok En económico Estos tenemos de 35 mayoreo Tenemos otro tipo de calidad De 40 que están de este lado Ajá Y de 45 40 este de acá y 45 Sí, 40 y 45 Aunque sea el mismo material La diferencia es el grosor que le pongan O los detalles Ok Económicos de 25 Pero estos son infantiles, ¿no? Sí, estos son infantiles Estos son de edad Ajá Este también La gama de colores que hay En este ya les había mostrado Ajá Hay muchísimos colores Este es, te digo, el que sí agarras como para el mercado Ajá Cualquier cosa Y se ve lindo, se ve súper bonito 25 mayoreo 25 Lo lavas, lo lavas, no se te acaba tu sombra ¿Y lo puedo meter a la lavadora? No ¿Ah, no? No, de preferencia no para que te dure más Ah, para que te dure más Ok, ok 25 pesos que te van a durar mucho tiempo Este, seguimos de este lado Con el infantil Ah, ¿qué son esos los, cómo les llaman los cazadores? Los cazadores infantiles En estos siempre van cambiando personajes Pero les indican, este, cuáles son los que hay Ah, los que están disponibles Ah, y otra cosa, las mangas Se van a usar también muchísimo este año Las mangas Ok La manga está a 20 pesos De mayoreo por docena 18 Muy buen material No es de ese transparente que es Una manga que también viene muy transparente No, este es un ¿Qué tipo de material es? Es como brush, ¿no? Con algodón Ah, licra con algodón Licra con algodón Ah, sí Ajá Y tiene un resorte porque se la van a Ah, para que no se me ande cayendo Ok Los cazadores que ya saben que la gama de colores que manejan es impresionante Si tienen un pedido especial aquí con anticipación Cazador liso y cazadores de camuflajeado Ajá Este tipo de sombreros que también son siempre diferentes Ajá Ay, sí, súper lindo Yo tengo el mío negro Me preguntan mucho ¿De dónde es tu sombrero que no me quito? Es de aquí Es de aquí Y esos son hechos en México, ¿verdad? Sí, todo esto es nacional Todo esto es nacional Todo este tipo de producto es nacional Eso, eso Viseras también, mira Qué bonita este tipo de visera Ajá Es de nuevo y es de manta Ah, es de manta Vean el detallito bordado de la flor Ay, qué lindo Igual para sacar la coleta Muy, muy amplia Y los colores muy, muy bonitos También Tipo mezclilla que luego también las clientas Quiero algo que sea mezclilla Que combine con todo la mezclilla Muy, muy amplia Ajá Este, legionarias ¿Esas son legionarias? Sí Gorra Con su Ah, para tapar el cuello también Y con su ventilación Para que no me acalore La tienen así lisa O la tienen, yo vi, camuflajeadas Así ¿La legionaria en cuánto está? 55 mayore ¿Cualquier color liso o camuflaje? Sí Ok Mira este tono Ah, como arena, ¿no? Ajá Ok El material que tienen es grueso Para que les protejan bien este tipo de gabardina Y ya saben que aquí les dan la medida que debe de ser Ha reducido la medida Ah, sí, porque luego dicen Es que los chinitos tienen cabeza chiquita y nosotros somos recabezones Bueno, aquí sí hay medidas Sí hay medidas El de palma, los económicos Que los ocupan como para los bailables también esos, ¿no? Sí, para bailables o del diario, de fiesta, sí Para la batucada y eso, ¿no? Ajá, hay muchos que dicen Voy a tener un evento, 15 años, boda y vamos a regalar sombreros Ajá Ok Este tipo de sombreros Y si yo a lo mejor te digo, yo me voy a llevar 200 sombreros ¿Me haces algún descuento? Sí, se te busca un presupuesto Ok, para que vengas Sí, para que más se ajuste a tu economía O se te dice, ¿sabes qué? Tengo este, en tal calidad, te sale más barato, mismo modelo Se adecuó a tu presupuesto Ok Y también si te digo, vengo con 3 mil pesos, quiero vender sombreros Pero no sé qué vender Tú me apoyas y me... Siempre te vamos a decir qué es lo que se vende Ajá Me decía algo una vez un cliente Este, ay, oiga, es que yo fui a otro lado Y la verdad, pues, me vendieron, creo que sus ofertas Digo, pues sí, lo que ya no salía, no A mí me conviene que como cliente tú vendas rápido y regreses Claro No sacarle lo que no se vende, no, al contrario Es más, te voy a decir, no sabes que esté más lento Siempre que me pregunten qué es lo que se vende Qué color, les vamos a hacer la recomendación Ajá Porque yo quiero que regresen y que regresen rápido Claro Les vamos a hacer recomendaciones de en cuanto lo pueden dar Porque también muchos clientes están perdidos en eso De que es que me costó 45 y yo lo quiero dar en 50 Y su pasaje, y su caminada Claro Y su asoleada Y la cargada Exactamente, no, 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 no Usted tiene que ofrecerlo al doble Mis clientes no me lo van a pagar Se los pagan Por eso hay que ofrecerles productos buenos y bonitos Para que se los paguen y no Claro que siempre hay que regatean y todo eso, ¿no? Pero para eso tenemos las gamas económicas Ajá, sí, para que te lleves para todos los clientes El cliente que quiere comprar un muy barato De los de a 25 los hace en 50 Y alguien que quiere comprar, no sé, algo muy bueno Que le va a durar mucho tiempo Llévatelos de 120 y los vendes en 200, ¿no? Sí, o la gama de 70, 75 Uy, la gama de 75 está buenísima en sombrero de dama Tiene, tiene A ver, vamos a verlos Tiene mucho color Mucho color Ay, qué bonito Es que yo veo todos y todos quiero también Ay, vean este Este también se ve como muy fino, ¿no? Sí No le pide nada a los de 120 Ajá Y es más grueso que Un poquito más grueso Tengo la diferencia si el tipo de hilo que le metan también aquí Y las vueltas que le den en la costura Y todos tus sombreros son unisex O sea, por ejemplo, yo veo ese Y cualquiera diría, es como de hombre Pero no, ¿verdad? No, desde hace mucho tiempo ya se volvió unisex Este modelo se puede decir que era popularmente un indiana ¿Por qué? Porque era el modelo que usó Indiana Jones Ajá En la película y de ahí ya se le quedó un hombre Sí, se le quedó indiana Sí Pero antes de eso, pues que era un panamá Todo este tipo de modelos de acá Este, acá Ajá Panamá, pero ahora ya se les llama indiana Ok O también ya veo que les dice No tiene sombrero de Barbie De Barbie Y también es como esos, ¿no? Como ese mismo Que salió como en la película Miren, en rosita Ah, y este está en 120 Nacional Este es nacional Ah, y está súper bueno Todo este es nacional Todo este es nacional Este es como el mío Me preguntan un montón Aquí está el sombrero este de terciopelo precioso El mío es todo negro Pero vean, también está súper bonito en 170 Y vean estos en 120 Y hay colores Veo que tienes morado Rosa Este de ahí abajo como fuchsia También Sí Estos son tejanos, ¿verdad? Sí Tejano Ah, que lo pidan así como tejano Sí, correcto Palma fina Este Ah, es Ah, qué bonito Es una palma gruesa Que les va a durar mucho Ok 80 pesos Ajá Así y así Ah, es diferente la parte de arriba ¿No? Correcto Repetimos Este piquito le dicen indiana o panamá Y este es un gallero O redondo Ajá Bueno, hagan captura de pantalla Si no se acuerdan los nombres Porque a mí sí se me olvidan Sí Mira, te seguí enseñando los de 75 ¿Todo es de 75? Wow, ay, qué bonito Bueno, mira sus detalles Más grueso Este también está bien bonito con sus perlitas y todo Este coletero Es más grueso que el que yo les enseñaba de allá de 70 Ajá Ya saben que si algo tiene mejor precio En el álbum les marcamos cuánto por docena Por docena Y cómo vienen los colores Este coletero Se abre Ay, lo ajusta Si estoy más o menos cabezona Ok Sí, de aquí tiene contactel para ajustarla Ajá También 75 75 ¿Todo este 75? Sí Ese indiana de ahí Es diferente Que de este ¿Ese de ahí? Ah Mira este de acá Ah Muy con cadena para las buchonas Ok Ah, miren qué bonito se ve Wow Un ajustador y totalmente flexible Ya ven que no les pasa nada Ah, para que lo guardes en la bolsa Me meto al metro y ya lo guardo en la bolsa Ok Lo echas a tu bolsa Lo sacas De esto pues ya también les habíamos mostrado Siempre son diferentes Siempre, siempre Ya ven que en la artesanía no hay piezas iguales Ajá Ah, sí, todos son distintos Todos son distintos Dependiendo de la mano del artesano ¿Y esos qué precio tienen? 170 el bordado Y 130 Este de hoja de maíz Hoja de maíz Ah, este es diferente Ah, bordado es este como este del girasol, ¿no? Sí, estos son bordados Ok Y también tienes unos sets que van con bolsa, ¿no? Sí Son estos de acá Hay estos de acá Miren qué bonito Ay, póntelo para que vean cómo se van a ver aquí todas las bonitas Con su sombrero y su bolsa cuando se vengan a surtir al centro Al centro, a cualquier lado O se van a salir, se van a ir a la playa, se van a un pueblito mágico Ajá, que las van a invitar de salida Sí, a desayunar Se van a pasear con el esposo, con el novio Qué bonito Y te van a decir Su sombrero y su bolsa ¿De dónde es tu sombrero? De Xochitl y Valle Pero si quieres yo te lo vendo ¿No? Aquí cuestan, ¿cuánto? 500 500 Tú dalo en 800 800 Sí, para que rápido te compren Para rápido Si lo quieres en pagos, dos pagos de mil Exacto Digo, de 500 De 500, de 500 Tampoco hay que abusar Mira esto Ay, qué bonito En rosita Y la bolsa es distinta Y esta bolsa Ajá Qué bonito está Como que nada más así Ajá Qué lindo También 500 así Sí Ok 500 pesos Les mandan las fotos de qué es lo que tienen disponible en ese momento Y ustedes ya Ay, este de corazón está precioso Cualquiera de esos 500, ¿verdad? Cualquiera de esos 500 Ok De este lado tenemos algo de gorra de brillo Le gusta mucho a la gente El brillo y la perla, ¿verdad? Gorra de brillo de dama, infantil Estas de bebé Estas ya se las habían mostrado Ay, qué bonitas Ay, tienen su colita aquí y todo Ok ¿Estas en cuánto están? 65 mayores Cualquier gorrita ¿Y la de arriba de piedra? 75 Y 80 80 la de arriba 75 la de abajo Ah, no sé Hay infinidad de modelos Pero aquí Nada más les van a Tener siempre Los más bonitos Los que más se venden Ah, ok, ok Los que sí es garantía Que se le van a vender Sí Acá arriba Sombrero pintado No puede faltar Este ya se quedó también Como clásico ya Aquí en la tienda Siempre También estos son diferentes Como que no hay dos iguales, ¿verdad? No En 150 de mayoreo Todo va a la creatividad del artesano Ok Qué bonito Y acá Bueno, estas son las viseras Que ya también nos enseñaste Sí, ya Estas también se las habían mostrado Miren Aquí hay piedra y peluchón A la vez Esta fue una que salió en diciembre Ya hasta el último Ah, ok Y esta visera Esta Se está vendiendo mucho Miren Lo de acá Tejido Ajá También trae Su contactel Ah, para que le ajusten Su moño Para sacar la coleta Ajá Y la gama de colores Ahí creo que le ajusté mucho Algo así Ajá La gama de colores Ajá Bien protegidas Y de Ah, es estorbosa Porque está grande No No son nada estorbosas No, no es estorbosa Ok ¿Y esta en cuánto? 75 mayores 75 Y también hay muchos colores Para que te lleves uno de cada color Muy combinables los colores Ajá Como que son los que están ahorita Este tipo de rosa Es el que está ahorita Ajá En tendencia Ok Y también hay viseritas así para niña De mimi Infantía Que las quieren poner bien coquetas Ajá Con sus viseritas Para que no se queme ¿Estas en cuánto? Y sus orejotas Ajá Sí ¿Cuánto coquetas? 40 Miren, hay colores también 40 pesos Ah, hay sombreritas bebés Sí Igual de hoja de maíz Palma hoja de maíz Miren Cocido con algodón Ajá 60 pesos Las viseras de palma Este ¿Cómo se vende este sombrero? Le gusta mucho a la gente Todos los años Ah, sí Todos los años Sí ¿Y este en cuánto está? 45 mayoreo Es hilo Pero el detallito que le pone Ajá La gama de colores Sí, hace que se vea como más lindo Ah, sí Con su muñotote Con su muñote Sí, me gusta mucho este tono que le pone Y en este Ah, ¿Este es diferente? Sí, este es diferente Sí, es diferente porque es como más delgadito de atrás Ajá Y con una visera un poquito más amplia Hacia adelante Creo que en este también tenían mediano, ¿no? Me parece Ah, sí Ah, de línea Que luego batallamos con una talla mediana Ah, sí, porque hay como chiquitito y adulto Y adulto Y no hay para medianas Bueno, ahí está también el medianito Ok ¿Es el mismo precio? ¿45 pesos? 40 40 Ok La gama de colores también está muy, muy bonito Sí, batallamos mucho con un tamaño mediano Ajá Como juvenil Que no son niñas Pero tampoco señoritas, ¿no? El buque que este año Se está poniendo otra vez de De supermoda De moda Ya sea estampado o liso Ah, y trajeron también en colores pastel Sí Ese es nuevo, ¿no? En el cazador Ajá, en el cazador Ese creo que no lo habíamos grabado Vean qué bonitos colores Porque aparte este año El color pastel está como de moda Sí Wow, este está en 35 Sí También nacional el buque Bueno, el cazador Este es cazador, ¿verdad? No es buque Ajá Buque son estos En el buque también Se pueden pedir los colores que quieran Y este si yo quiero 30 negros Tenemos clientes No, ah, mírame un color muy vivo Ah, sí Yo quiero andar prendida Sí, yo quiero andar Que cuando me pierdo a mi marido Luego, luego me encuentre Ah, ya está de morado Que estás allá Sí Qué bonito está ese color, ¿eh? Sí Sí Está bien bonito Mira ese también Ese tono Como le llaman a este Como petróleo Ah, sí Petróleo Ok Esta era la legionaria Que les había mostrado Ajá O para los caballeros Que sí Por su trabajo les requiere Sí, para que no se quemen tanto El cuello y eso, ¿no? Sí Muy bien Porque el sol es malísimo, mi niñas Cuídense del sol De este lado veo que también Porque hay gente Que me ha preguntado mucho Por gorrita chiquita También tienes así de bebecito, ¿verdad? Ajá Estas son ofertas Ajá De 15 pesos Para que vengan 15 pesitos Sí A escoger Ajá Algodón también Para los bebecitos Así que no les cause irritación Ni nada Ajá Y tienes unas poquitas de Barbie Sí Estas son de 40 Mencionas el de 40 Sí, creo que 40 pesos De Barbie Ya son las últimas piezas Para la ganona Que venga por ellas Barbie Y el bordado Les tengo que decir Que viene bien bonito Yo que ya saben Que anda en todo el centro Luego veo que andan Como hilados O deshilachado El bordado no Estas se ven bien bonitas 40 pesitos Aprovechen las ofertas Porque si no Yo vengo la otra semana Y me las llevo Gorra de personajes Ay, qué bonita Esas también Y aparte son personajes Que están de moda, ¿no? Que están de moda Ay, mira este Ay, está bien padre Sus ojos Sí Brillosos De Spider-Man Ya saben Los dinosaurios, ¿no? Bueno, yo quiero Mi gorra de dinosaurio Y aparte tiene aplicación Guau Estas están en 30 de mayoreo También siempre hay Personajes diferentes En esta hay Para bebé también Ay, qué bonita Con sus orejotas Y su moñote Kitty, Mimi ¿También 30 pesos? 30 pesos La bebecita Ok Palmita Para las bebés ¿A poco tiene la cabeza Tan chiquita? Sí Ay, mire Pues es que también Hay quien No, este es mi bebé De 6, 7 meses Quiero que lleve Su sombrero Y para que no le dé el sol Tipo coletero Que a esa edad Ni tienen Ni tienen pelo Pero quieren Ah, sí Que ande Yo quiero mi coletero También a mi bebé Su coletero Cazadorcito igual Que lo quieren de figurita Para los bebés 30 pesos 30 pesos Que los niños Estén bien guapotes Desde Bebecitos A ver, de chiquitos Ay, qué bonita 40 pesos Esa es como de ¿Qué material? ¿Cómo se llama? Gabardina, ¿no? Sí, esta es gabardina Ajá O palmita También Para sus bebés Que los enseñen a cuidarse Y la que no puede faltar También de One Piece En 70 pesos Ya saben Todos aquellos que están Con el personaje Sí Aquí consiguen Aparte está lindo, ¿no? Ese sombrerito de One Piece Sí Sí, porque es de trigo Y está Cocido con hilo de algodón Ajá 70 pesitos Mis bonitas Con eso terminamos el video de hoy Ya saben que es a la mejor Tú vives en el norte Bueno, una zona Donde esté haciendo mucho frío Todavía tienen aquí gorrito Que el gorrito infantil Que los que son como del chavo Que el de pandita El de gatito O todos estos bordados Ya saben que aquí también pueden Si tú quieres 10 de Kitty 10 de Kitty te lleva Si quieres 10 del pollito Con el cuchillo También te los puedes llevar Ese es producto nacional Nacional Para que recuerden Siempre apoyar A nuestro comercio nacional Es que hay muchos lugares Donde venden chino Sí, mis niñas Pero la atención De aquí Del equipo de Xochitl y Valle Es único Todos los datos Se los voy a dejar abajo En la cajita de información El teléfono Lo vieron a lo largo del video O sea, a lo mejor Tú dices Es que salió con subtítulos Y no se veía Bueno, aquí están Los dos números de teléfono Abajo en la caja de información Y a lo largo del video También lo estuvieron viendo Pueden hacer captura de pantalla A lo mejor Si tú dices Ay, es que Prefiero que me manden El catálogo Bueno, ya saben Que también el catálogo Se los mandan Vía WhatsApp Recuerden que Las llamadas no entran Porque aquí no hay señal Pueden hacer Videollamada O llamadas Vía WhatsApp A cualquiera De los dos teléfonos O mandar un WhatsApp Y ya Ustedes dicen Es que me puedes atender El lunes Quiero que me des Dos horas de tu vida Porque te voy a comprar Diez mil pesos de sombrero Ah, bueno Ya agendan También ustedes sus citas Y bueno Con eso terminamos Muchas gracias Xochitl Al fin te conocen Las bonitas Del canal Que no te conocían Ay, sí Muchas gracias A todas ustedes Que son clientes De mis hermanas Porque mis hermanas Siempre son las que Las atienden En teléfonos En envíos Y ustedes saben Que son personas Altamente capacitadas Saben Saben Cómo son sus clientes Qué les gusta Qué venderles Y siempre Siempre van a encontrar Novedades aquí Siempre Pura cosa bonita Pura cosa buena Pues con eso Nos despedimos Recuérdanos El horario de atención Aquí en tienda De diez a cinco y media De diez a cinco y media ¿Qué dice alguna clienta? Voy a llegar Son cinco para las seis Las seis Las esperamos Ah, ¿en serio? Bueno, es que eso No se ve en ningún lado Solo aquí Con eso nos despedimos Si llegaron hasta aquí Escogí un emoji ¿Qué quieres que emoji Nos pongan? El que siempre pide Lo que es Un sombrero Un sombrerito Un sombrerito Para saber qué vieron En parte de ella Muchos saludos Ay, sí Anda ahorita Con sus cuestiones Ya saben qué Apoyemos por favor Pongan una velita Por favor Para que todo salga bien Con sus asuntos personales Y bueno Con eso nos despedimos Las quiero mucho Les mando un beso Un abrazo Y un fuerte apretujón Bye, bye Xochitl Bye Miren aquí están Las dos hermanas Son muy hermanas Y Elo también Aquí pura hermana Negocio familiar Eso es lo mejor Bye Bye